Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, hoy vamos a reciclar Haremos esta linda cajita para cumpleaños, para que alegres el día de esas personas especiales en tu vida Espero les guste, mientras van mirando la cajita les quiero recomendar un canal Que en instantes les diré de quien se trata En el encontrarás de todo un poco, videos de manualidades, videos de herramientas para diseñar fácil Pulseras rápidas, mágicas y fáciles, pulseras de la amistad, dijes de la amistad y mucho más Todo esto lo encontrarás en este canal Adriana Arunima Acá les voy a mostrar alguno de sus novedosos videos para que te animes a pasar por su canal No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de sus videos Ahora vamos con el paso a paso del video de hoy Voy a reciclar una cajita de amicena, ustedes pueden reciclar la cajita que tengan a la mano Voy a desbaratarla Voy a forrar esta parte con cartulina verde Voy a aplicar silicona líquida que me gusta utilizar porque no me quedan arrugas Voy a cortar estos lados Ahora voy a hacer los quiebres Y con este marcador metálico Este es de marca Pelican Voy a hacer unos punticos en este lado Igual con marcador rojo Nos quedaría así Voy ahora a armar la cajita de nuevo Voy a abrir así En ambos lados Y voy a cortar esta parte superior Ahora vamos a pegar así Sus dos extremos o lados Voy a tomar la parte Que me sobró Y le voy a retirar estas dos partes O a cortar estos dos lados Que sería para pegar acá Voy a medir acá Y voy a cortar esta parte Voy a hacer lo mismo con esta Y la voy a pegar en ambos lados Y nos quedaría así Acá lo que hice fue hacer punticos también en los dos lados Voy a tomar cartulina amarilla Y voy a forrar todos sus lados Voy a hacer igual con silicona líquida Voy a aplicar silicona Y corto esta parte que me sobra Acá pegué dos cartulinas Una naranja y una azul Que sería para medir acá El ancho de los lados de la cajita Que en este caso mide 4 centímetros Y este lado mide 11.5 Y voy a volver a trazar las mismas medidas 4 y 11.5 Voy a darle vuelta Y voy a aplicar silicona líquida A esta parte inferior La voy a dejar por acá Mientras hago los quiebres Y voy a pegar acá en esta parte Como pueden ver Dobla así Voy a utilizar cierre velcro Que sería para pegar acá De nuevo voy a aplicar silicona líquida Y cierro Para que se pegue el cierre a esta parte Ahora voy a utilizar goma eva Rosada Esta roja Escarcha Con escarcha Y voy a tomar la café Y la café debe ser más grandecita Que la rosada Vamos a hacer Un pastelito Vamos a redondear acá Y vamos a hacer acá Como estilo moritas Cortamos Voy a aplicar silicona líquida Y pego acá esta parte Y con marcador café Voy a hacer esta ratita Y pinto así Ahora acá en esta parte Voy a aplicar silicona líquida Para pegar dos ojitos Que corté en goma eva Y hacemos la boquita Y los cacheticos Ahora con esmalte Voy a hacer la lucecita De los ojitos O lo pueden hacer también con vinil Ahora para decorar el pastelito Voy a utilizar recortes de goma eva Con escarcha Corte tres tiritas Para hacer las velitas Pegamos acá en esta parte Y voy a pegar bolitas Así Bolitas de colores También es goma eva Nos quedaría así Acá lo que hice fue alinearla Con marcador café Y pegamos acá Como pueden ver Corté también Esta parte para las velitas Como unas hojitas De goma eva Dorada Ahora acá lo que hice Fue pegar el cuadrito Pegué los ojitos Y le estoy haciendo las lucecitas Para adelantar un poco Y le pintamos la boquita Y acá en una cartulina blanca Voy a dibujar Unas copitas Como pueden ver Están muy fáciles de hacer Hice dos Y la van a cortar Acá en esta parte Voy a copiar Happy Happy birthday Como pueden ver Le hice un moñito Al regalito A su rojo Y vamos a delinear Todo así Toda la frase Vamos a pegar Las copitas Y con marcador rojo Voy a hacer acá Como Si fuera un poquito De vino Vamos a decorar así Amigos recuerden Pasar por el canal De mi amiga Miren que belleza De videos Sigamos con el paso a paso Acá como pueden ver Adelante Hice las manitos Que están muy fáciles De hacer Y Los piecitos Igual acá este Voy a Delinear Así Y por último Tenemos punticos de colores Acabo de tomar Una Tujita En goma eva Esta mide un centímetro Esta es goma eva Con escarcha Y voy a hacer Así Esta Esta formita Como unas onditas Y van a cortar Nos quedaría así Vamos a terminar De decorar Estos lados Porque la cajita Es de cumpleaños Entonces Queda muy linda Así decoradita Hacemos punticos De varios colores Voy a cerrar acá Aplicamos silicona líquida En este extremo Y pegamos acá Esta parte Ahora voy a destapar Para decorar Esta parte Vamos a hacer Esta línea Así Esta línea curva Igual la de este lado Y vamos a pintar Con marcadores De colores Las banderitas Las banderitas Las banderitas Los triangulitos Lo hacemos en todas Las tres líneas O curvas Si no tienes Si no tienes Estos marcadores Puedes utilizar Papeles de colores Que también Queda muy bonito Y vas a cortar Y vas a delinearlos Y vas a delinearlos Lo suficiente que pueda Y vamos a colocar En esta parte Y ahora vamos a colocar El contenido En este caso Voy a poner chocolates Y dulces El contenido Es opcional Vamos a cerrar Acá voy a tomar Cartulina Que pegué Doble Son dos cartulinas Amarillas Y tracé Las mismas medidas Como hicimos Con el anterior 4 centímetros Esta otra medida Y la diferencia Es que acá Medí Otros 4 centímetros Y voy a hacer Los quiebres Recuerden amigos Pasar por este canal Y miren Que belleza De videos Les va a encantar Sigamos Con el paso a paso Ahora voy a tomar La cajita Y la voy a colocar Acá Para cerrar Así Porque voy a hacer En esta parte Una abertura Esta será Con el lápiz Aunque le hice Un poquito grande Deben de hacerla Del tamaño De la cinta Acá va una cinta Para poder amarrar O pueden colocar Un cordón En caso de que no quieran Poner una cinta Pueden poner un cordón Voy a cortar acá Voy a retirar esta Y voy a decorar Esta parte Acá también voy a escribir Un mensaje Corto Para ti Un feliz Vía Recuerden que pueden copiar Lo que deseen Y voy a decorar Igual con punticos Ahora voy a picar acá Silicona líquida Y voy a pegar Y voy a pegar acá Esta cajita Voy a utilizar cinta Esta es una cinta De seda Y la voy a meter así Para pegar Así como Están viendo Porque es silicona líquida Y pegamos esta parte Y vamos ahora A pegar esta Ahora voy a decorar Esta parte Vamos a utilizar Cartulina negra Voy a hacer esta Formita Es como una banderita No les doy la medida De la cartulina negra Porque no sé Qué cajita van a utilizar Y el tamaño Pero ustedes más o menos Seguían por esta Con marcador resaltador Voy a hacer estas líneas Y voy a empezar a escribir Eres La cartulina negra Eres El alma Voy a resaltar O a delinear Con marcador negro Creo que se ve mejor Y acá en esta parte También voy a delinear Con este marcador Resaltador Color naranja Igual voy a resaltar Eres Con negro Y le voy a hacer Una sombrita Una sombrita negra Para resaltarla Aún más Es el alma De De la fiesta Y esta La voy a copiar Con marcadores De colores Recuerden que Si estos marcadores No los encuentran O no los tienen Pueden pegar Otro color De cartulina Yo solo le doy la idea A ustedes Utilizan los materiales Que tengan a la mano Estos marcadores Son Marcadores gráficos De marca Pelican Ahora solo queda Hacer el moñito O si no quieren Hacer moñito Pueden colocar También Un cierre adhesivo Como deseen Y voy a hacer Un moñito En ambos lados Amigos esto ha sido Todo por hoy Espero que el tutorial Del día de hoy Les haya gustado A mi personalmente Me gustó Como quedó La cajita Manito arriba Compártelo Con tus amigos Y no olvides Suscribirte a mi canal Hasta la próxima